Nuestros 20 años de experiencia en el sistema de seguridad vial, todos los puntos que hemos desarrollado, todo aquello, comités de mejora, nos ha ayudado para mejorar estas tasas de accidentes, todo esto nos ha provocado estar en Europa, tener un gran conocimiento y poder trasladar este conocimiento a otros países. ¿Dónde están nuestros límites? Nuestros límites es estar en aquellos países donde podamos aportar, donde podamos aportar nuestra experiencia, donde podamos aportar nuestro conocimiento y donde podemos dar un valor añadido. Nuestro valor añadido siempre va a ser la innovación, siempre es tener productos por delante de las necesidades. Eso es lo que queremos estar. Nuestro objetivo es ayudar a mejorar la seguridad en las carreteras en todo el mundo.